a ver ubuntu verde esta es la reacción es al oye naya has visto naya has visto el el meme que he puesto antes de los hermanos ubuntu naya buenas tardes yo yo y compañía que hay nada visto nada donde estaba en qué artículo estaba no me acuerdo en el artículo de linux min venga naya prepárate para reír nada prepárate para reír lo mandado en redes sociales y en mí y en mi canal de tele gran arroba sobre joven prepárate prepárate naya para reír a carcajada que te vas a mear de risa aquí 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 este que dice que no lo deja subir la imagen pero los hermanos y los hermanos junto como estamos mamá porque que nunca recuerda mi nombre dice ay i'm sorry ubuntu verde yo me he cojado lo siento ubuntu verde aquí ah el hermano Ubuntu es que qué carita qué carita se le ha quedado aquí está Ubuntu, risueño y el otro, hey con el bigotillo y los ojitos esperanzados aquí ya, ¿por qué nunca recuerda mi nombre? mamá, lo siento, Ubuntu Verde es que es muy simple con cualquier cosa nos entretenemos quien haya estos este meme se merece quien haya estos meme se merece un premio fijo, fijo bueno, vamos a seguir criticando manjar jajajaja